Buenas noches, Rocío, Juan Luis Font, Carmen Ortiz. Estamos listos para arrancar en este día jueves con la primera de las dos conversaciones de esta noche. Carmen, hoy queremos tratar el tema, ese tema dolorosísimo de los elevadores colapsados en el Hospital San Juan de Dios. En concreto, ese elevador en el cual se vio retenida durante más de cuatro horas una paciente que terminó muriendo poco después de que fue rescatada. Pero traspasar cuatro horas adentro de ese elevador. Nos acompaña la defensora de la salud de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, es la doctora Zulma Calderón. Y está con nosotros el director del Hospital San Juan de Dios, él es el doctor Juan Antonio Villeda. Gracias a ambos por acompañarnos, bienvenidos a las 8.45. Y Carmen tiene la primera pregunta. Sí, es para Zulma, para que nos haga una narrativa de qué fue lo que sucedió esa madrugada, entiendo, del día lunes, si no estoy mal, o martes de esta semana, cómo es que ustedes se enteran del caso. Bueno, gracias a la credibilidad y al trabajo tan fuerte que hoy tiene la institución del Procurador, se reciben denuncias de todo tipo, sobre todo en este tema. Se recibió una denuncia anónima en la cual se hacía del conocimiento esta situación que se estaba dando. La denuncia daba muchos detalles de las situaciones que se habían presentado, por lo que en cumplimiento de lo que debemos de hacer como oficio, nos presentamos al hospital a investigar la situación. Fuimos acompañados por las autoridades del hospital, en el cual pudimos evidenciar la situación que se había dado, en la cual una persona de 45 años, que había sido anteriormente ingresada, más o menos el 25 de este mes, entró en una crisis por un fallo renal y debió de ser movilizada del sexto piso para el segundo, es ahí donde se da el evento y cuatro horas después la persona fallece. En un elevador que según nos decía el doctor Villeda, no era un elevador para transportar personas, sino residuos, y al parecer hubo un problema con la camilla que fue introducida dentro del elevador y al no cerrar bien las puertas eso pudo haber provocado el fallo, pero cuéntenos usted su versión. Efectivamente, eso es lo que la persona encargada del mantenimiento de los elevadores nos ha reportado. Nos decimos presentes desde el mismo momento en el que fuimos avisados en la madrugada del martes. ¿A qué hora le avisaron a usted? Yo recibí el llamado alrededor de las tres de la mañana y me hice presente en media hora después de que fui avisado. ¿Y la crisis había iniciado a qué hora? A la una de la mañana. Hay todo un protocolo establecido en donde incluso tenemos un comité de gestión de riesgos intrahospitalarios que fue alertado. Este comité alertó al cuerpo de bomberos municipales y ellos fueron quienes se hicieron cargo de la situación tratando de rescatar a la paciente y al personal que se había atrapado en el elevador. Doctor, ¿qué ocurrió con la paciente y en qué condiciones se encontraba? Ya nos dijeron que tenía una crisis renal, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué le causó la muerte en realidad? La paciente sí estaba en muy malas condiciones, una paciente críticamente enferma, que nosotros no podemos justificar que no hubiese ocurrido o que esto aceleró su fallecimiento. Precisamente por eso nosotros hicimos del conocimiento de las instancias respectivas del Ministerio Público para que ellos se hicieran cargo del proceso de investigación y que se deduzcan las responsabilidades como corresponde. ¿Se tuvo que hacer una autopsia o se está haciendo para verdaderamente identificar cuál es la causa de la muerte? Efectivamente. Ahora, las razones que llevaron al personal médico a no utilizar las rampas, siendo primero que no era un elevador para transportar personas, y segundo, precisamente por eso cometer este error involuntario de introducir una camilla en un espacio que no era el adecuado. ¿Cuáles fueron? ¿Qué explicación le dieron a usted? Por el momento de shock nervioso que las personas estaban sufriendo, no hubo manera de tener una versión de ellos. Y precisamente esos son todos los elementos que el ente investigador tiene que tomar en cuenta para poder determinar al final qué fue lo que pasó. Bueno, el ascensor real, el más próximo que ellos tenían a su servicio, podría ser esa una de las razones. Y otra de las razones también es que en el hospital no sabemos cuál de todos es el que nos puede dar el mínimo de seguridad. Doctor Calderón, usted conoce bien el Hospital San Juan de Dios. El hospital tiene 13 elevadores en su edificio, de los cuales normalmente están descompuestos la mayoría. ¿Cómo describiría usted el sistema de elevadores? Pues puedo decirle que si alguna crisis está documentada, justamente es la del San Juan de Dios. Desde el 2014 venimos haciendo monitoreos, evidenciando la situación tan crítica en la que se encuentra el hospital. Aquí estamos hablando de los elevadores, pero igual hemos denunciado el colapso de la lavandería, el tema de la cocina, las calderas. Es una situación repetitiva, la cual evidencia que lamentablemente la crisis en la que se encuentra sumergida el hospital, por diversas razones, todavía está lejos de ser superada. Y usted todavía no nos menciona a los quirófanos. Doctor, de los 14 quirófanos que existen en el hospital originalmente, ¿cuántos funcionan el día de hoy? Bueno, tenemos un número variable, pero yo le diría que en condiciones óptimas, ninguno. Ninguno. En condiciones mínimas aceptables, podemos tener el funcionamiento de alrededor de unos 6, de 14. Y de los elevadores, que entiendo que son 13. 13, de los cuales 8 están contratados con una empresa de mantenimiento, y que de esos, el día que nosotros fuimos a constatar, de eso ya hace dos semanas, no había ni uno solo que funcionara en condiciones óptimas. ¿Y qué medidas han tomado ustedes para hacer que la empresa que tiene a su cargo, el mantenimiento de los elevadores, cumpla con lo establecido en el contrato? Y sobre todo, por el hecho de no haber respondido al llamado de ustedes en el momento en que se necesitó para rescatar a esta paciente. Desde antes del suceso, nosotros lo hicimos ver al despacho ministerial, se lo hicimos ver a la unidad de transparencia y anticorrupción del despacho ministerial, porque nuestra postura como equipo de trabajo que está a cargo de la gestión del hospital, consideramos que hace falta mucho en el tema de investigación, de qué es lo que está pasando en el hospital San Juan de Dios. No solamente es cuestión de recursos, también tenemos que tomar en cuenta cuestiones de gestión. ¿Han tenido ustedes comunicación con el personal de la empresa? ¿Han respondido sus llamadas? Estuvimos localizándolos esa madrugada, no se presentaron. Por eso nosotros hicimos la denuncia al Ministerio Público. Y lo que nos llamó la atención la semana pasada es que nosotros convocamos a las personas responsables del hospital a una reunión para que nos explicaran qué era lo que estaba pasando con los ascensores. Queríamos revisar toda la parte jurídica, queríamos revisar absolutamente todo lo que tuviéramos sobre los ascensores. Y unas horas antes de la reunión, súbitamente hubo un apagón en el hospital. Las personas encargadas que nos tenían que llegar a dar explicaciones de lo de los ascensores, eran las mismas personas que tenían que verlo del apagón. Y curiosamente fue lo que no permitió que llegaran a dar nuevas explicaciones. Doctor, usted conoce entonces bien la situación física del edificio del Hospital San Juan de Dios, inaugurado en 1983. ¿Qué piensa usted de ese edificio y de esas instalaciones? Pues, en primer lugar, tenemos que aceptar que el hospital está colapsado, sobre todo en el tema de la infraestructura. Si usted lograra hacer una visita por el área de las calderas, por ejemplo, es una situación lamentable la que se encuentra. Aquí estamos hablando, como bien decíamos con anterioridad, solo del tema de los elevadores, pero realmente toda la parte de mantenimiento es la que necesita ser reestructurada y necesita una reingeniería. Yo entiendo que hay normas, y usted me corregirá, hay normas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en términos de infraestructura y equipamiento hospitalario. Sabemos que nuestro sistema está en una situación bastante precaria, pero las normas se cumplen. ¿Hay algún tipo de seguimiento o de plan para poder ceñirse a estas normas de índole internacional? Desde que nosotros conozcamos, no, y es sumamente lamentable porque no podemos ni cumplir las leyes. Aquí estamos hablando que hay un amparo y una ejecución de la sentencia desde el mes de enero, y ni a eso se le ha podido dar cumplimiento, siendo que es un tema legal. Doctor, usted llegó al cargo como director del Hospital San Juan de Dios hace poco más o menos un mes y una semana. Así es. ¿Usted ya logró hacer una evaluación completa de qué requiere el hospital para salir adelante? Totalmente. Hemos ya desarrollado todo un plan de trabajo. Tenemos identificadas por lo menos unas 25 áreas en donde tenemos que tener intervenciones claras. Y tenemos, sabemos cuáles son específicamente nuestras prioridades. Y precisamente lo de los ascensores es un tema que nosotros veníamos analizando desde hace mucho tiempo. La salud pública en Guatemala no ha sido prioridad. Y ese es nuestro pecado como Estado. ¿Sabe qué me preocupa a mí, doctor? Y no puedo dejar de pensar en una situación que sucede ahora últimamente casi todos los días en Guatemala, y es que está temblando mucho. Uno se pregunta, si uno hiciera una evaluación de la estructura de la red hospitalaria del país, ¿qué tan preparada está para un siniestro de esta naturaleza? Ya no digamos nada más un temblor, un incendio, por ejemplo. ¿En qué estado están las salidas de emergencia, el equipamiento que es necesario, el plan de evacuación de los enfermos, etcétera, etcétera? No estamos preparados, en lo más mínimo. Y nosotros podemos ver, académicamente uno sabe que para que un hospital funcione en momentos de emergencia, deberíamos de tener un porcentaje ocupacional entre un 85 y un 90%, porque eso nos permite tener una cantidad de camas disponibles precisamente para estos eventos. Nuestros hospitales se encuentran por arriba de un 100% de ocupación, y eso no nos permitiría responder ante una eventualidad como esta. Esta es una pregunta para nuestros dos invitados, pero le pido primero a la doctora Calderón que responda. ¿Qué necesita el San Juan de Dios en el corto plazo? Necesita una reingeniería total. ¿Y eso es dinero? ¿Qué es eso? Es ambas cosas. Son recursos, pero también es un cambio dentro de la misma cultura, no sólo del hospital como institución, sino también del Ministerio de Salud hacia el sistema hospitalario, que pueda abrir esa brecha, esa puerta, para poder no sólo responder a la demanda que tenemos en este momento, sino ser puntuales dentro de esas prioridades que mencionaba el doctor Villeda. Doctor Villeda, ¿y usted qué piensa que necesita en el corto plazo el hospital? Necesita institucionalidad. Necesita cultura institucional. En la medida en la que tengamos esa cultura institucional, en esa medida vamos a poder hacer eficiente el uso de los recursos limitados que siempre vamos a tener. Los recursos en salud siempre van a ser limitados. De manera que si tenemos una cultura institucional, seremos más capaces de saber utilizar adecuadamente cada uno de los recursos que tenemos. Ha llamado mucho la atención una decisión prácticamente inusual de nuestros funcionarios públicos, que fue la de la Ministra de Salud, que ha sido muy criticada de no haber pedido más presupuesto. ¿Usted está de acuerdo con ese criterio de que no únicamente se necesita dinero? ¿Qué otro tipo de situaciones es necesario alinear para finalmente superar esta situación crítica, que no tiene dos ni tres años, sino que si uno se va mucho más a la historia, estamos hablando incluso de los años 80? Yo les voy a contar una experiencia en respuesta a eso. La queja permanente del Hospital General San Juan de Dios era que no tenía recursos. Cuando nosotros llegamos, hicimos una certificación de la disponibilidad presupuestaria en conjunto con el nivel central del Ministerio de Salud, y se ha determinado una disponibilidad presupuestaria alrededor de 122 millones de quetzales. O sea, ¿plata disponible? Nuestro problema, como unidad ejecutora, era la ejecución presupuestaria. No hay la capacidad instalada para poder tener una ejecución presupuestaria óptima. ¿Personal se refiere? ¿Normativas? ¿Procedimientos? Existe toda una normativa existente para ejecución presupuestaria, pero tenemos muchos cuellos de botella en la administración, y eso está siendo evidenciado a través de un trabajo que se está haciendo en conjunto con Fundesa, en donde se está determinando esos cuellos de botella para poderlos superar y poder hacer más ágiles nuestros procesos de compra. Y hacia eso es a lo que nosotros le apuntamos en este mes de trabajo. Recibimos un hospital con muchos problemas de abastecimiento. Hemos resuelto el problema del abastecimiento de un gran porcentaje. Nos falta, pero lo hemos resuelto. Pero tenemos otras cosas que tienen que ver, que no son solamente recursos. Vamos a ir a una pausa comercial. Hoy en las 8.45 estamos conversando sobre ese terrible incidente en el cual una paciente del hospital pasó más de cuatro horas atrapada adentro de uno de los elevadores, de uno de los escasos elevadores del San Juan de Dios que aún funciona. Ella murió pocos minutos después de que fue extraída del elevador. Ya venimos. De vuelta en las 8.45, Rocío Lazo nos cuenta que se comenta en redes sociales sobre este espantoso incidente ocurrido en uno de los elevadores del San Juan de Dios. Juan Luis, podemos ver mucha molestia e indignación por parte de nuestros televidentes ante esta trágica noticia. Veamos cuáles son algunos de los comentarios. Comenzamos con Pablo Leonel, quien nos dice Si por ellos, ellos están contratados, hubieran continuado. Hay incumplimiento de deberes. También tenemos la opinión de Mari Paz, quien nos dice Puro bla, bla, bla y nada de acciones serias y reales. Pasan y pasan directores y la cosa sigue igual o peor. No se vale. La neta nos dice Toda pérdida humana es lamentable. No se puede culpar a la administración por la crisis del San Juan de Dios. Osita Panda nos dice Deduzcan la responsabilidad a quien contrató a esa empresa mediocre. Y por último, la opinión de Gustavo Velásquez, que nos dice La corrupción sigue llevándose a víctimas inocentes. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter. Regresamos con ustedes, Juan Luis y Carmen. Doctor, la pregunta va orientada hacia ¿Quién contrató a esa empresa que brinda mal servicio de mantenimiento a los elevadores? Pero usted ya nos ha dicho también que estos elevadores son Son elevadores muy viejos, de 34 años de funcionamiento en el hospital Y los cuales están descontinuados prácticamente en este momento. Sí, son elevadores que el hospital fue fundado el 1 de julio de 1983 En esa sede actual. Y desde entonces están funcionando, son marca Montgomery De las cuales no existen ya en el mercado Y se han reparado Nosotros le llamamos canibalizando Algunos de ellos mismos para utilizar las mismas piezas Le quitan piezas a un elevador para reparar otro Exactamente Y entonces dejan a uno inservible Exactamente Doctor, y usted nos hablaba hace un momento de que existe disponibilidad de fondos Dice usted había... Existió hasta el día de ayer Cuando concluyó nuestro periodo para poder hacer adquisiciones ¿Usted podría echar mano de 12 millones de quetzales Para sustituir el sistema completo de elevadores del San Juan de Dios? Este es el reto Es la instrucción recibida de parte de la señora ministra El día que yo tome posesión La instrucción precisa fue Al hospital tenemos que cambiarle los elevadores Y ya no pensemos en recuperar solamente estos Sino que tenemos que tener elevadores nuevos Los elevadores, las calderas y también la lavandería Según nos estaba diciendo la doctora Calderón Y los quirófanos Y bueno, todo lo demás Exactamente Algo muy importante que se planteaba en redes Y que lo comentábamos incluso con ustedes Es el deducir responsabilidades Hemos visto casos aquí En el Ministerio de Salud En los hospitales En donde hemos tenido esta pérdida de vidas humanas Todavía no se sabe si efectivamente la señora falleció A consecuencia de este hecho lamentable Pero hemos visto muchos casos desastrosos En donde al final pareciera que no pasa nada Que los funcionarios no son penalizados No son investigados No son sancionados ¿Qué podemos esperar en esta oportunidad, doctora? Pues esperamos que la justicia sea efectiva En este momento Esta persona que falleció Sigue siendo una víctima más De la crisis que venimos enfrentando Que como bien decíamos No es de ahorita Es una crisis histórica Pero sobre todo Creo que también nos hace reflexionar En lo complejo que sigue siendo Actualmente el problema de salud Y en lo importante que es Seguir tomando y buscando Alternativas de solución paralelas Para todos los niveles El primer nivel es importante Por supuesto Nadie lo ha negado Pero hoy por hoy Nuestra gente se sigue muriendo En las redes hospitalarias Hablemos de la seguridad del hospital, doctora Y de estas soluciones Hace poco hubo un incidente En el cual una persona había ingresado Con un arma A este centro asistencial Tratando, se supone De liberar a una de las personas Que estaba recibiendo atención médica ¿Qué medidas se han implementado Hasta ahora? ¿Cuáles son sus planes? Cuando yo llegué No había planes Nosotros estamos En este momento Implementando Una clínica específica Para la atención De los pacientes privados De libertad ambulatorios Y reconocemos Que una de las principales Debilidades del hospital Es la seguridad Y es la seguridad No solamente por razones Logísticas También lo es Por razones De organización Del departamento De seguridad Y ahí estamos Entrando con mucha fuerza Porque tenemos Que garantizar Que las personas Que están contratadas A quienes les estamos pagando Para que cubran sus turnos Efectivamente lo hagan ¿Y si no lo hacen? ¿Qué ocurre? ¿Que esos turnos Se mantienen vacíos O sin atender? El fenómeno Que teníamos En el departamento De seguridad Es que hay un laudo arbitral Que dice El director del hospital Podrá autorizar Un cambio Hasta seis turnos al mes Ellos cubren Entre siete Y ocho turnos al mes El que menos gana Gana 348 quetzales Por turno Pero le pagaba A un compañero Para que le cubriera Su turno Pagándole 75 O 100 quetzales Entonces Nosotros emitimos Una norma nueva Que Quita Esa 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 prerrogativa Esa prerrogativa Que tenían Y eso Obviamente Tiene reacciones Tiene reacciones Y tiene reacciones serias Pero la clave está En la palabra Podrá El podrá Es una facultad De la autoridad Eso no significa Que estemos Obligados Es una opción Exactamente Doctor Y ya están En control De las autoridades Las cámaras De video Orientadas Por ejemplo Hacia los Hacia los Lockers O los sitios Donde pueden guardar Cosas Los trabajadores En donde se presume Que se guardaban Medicamentos Que eran trasegados Del hospital Hacia afuera El sistema De vigilancia Completamente Abandonado No existen Esas cámaras Todavía no hay garantías Existen cámaras Muy obsoletas Un sistema De vigilancia Completamente Obsoleto Y que no es Garantía Absoluta De lo que pase Ni adentro Ni afuera Del hospital Hablemos también Otro tema Muy sensible En lo que Constituye La infraestructura De un hospital Es el manejo De los alimentos Por ejemplo Entiendo que ahora Ya no ha habido Desabastecimiento De alimentos Pero no basta Contener esos alimentos Sino garantizar La higiene Y la buena manipulación De los mismos Entre otros aspectos Esto Y el manejo De residuos Dentro del hospital ¿A qué conclusiones Ha llegado La PDH En estos dos casos? Bueno En el tema Del manejo De los alimentos Desde hace Un tiempo Para atrás Que venimos Haciendo La supervisión En salaria De la cocina Y hemos encontrado Que si hay Incumplimiento Por lo menos De los protocolos Mínimos En esa situación ¿Verdad? Porque supervisamos Desde el tema Del almacenaje Hasta el momento En que son Preparados Los alimentos De hecho Muchas de las veces Hemos sido testigos De cuando se sirven Los alimentos Para poder ser Trasladados A los pacientes ¿Y el manejo De residuos? El manejo De residuos Es un tema Pendiente Para todos los hospitales Me atrevo a decir ¿Verdad? Creo que hoy Por hoy De los 38 Que conozco Ninguno cumple Doctor Hay una última pregunta Elena dice Que alguien me explique ¿Por qué ciertas instituciones Por ejemplo Como la Fundecan Que entiendo Que es la fundación De cancerología Llevó a cabo La remodelación De la consulta externa De cáncer y psicología En el hospital San Juan de Dios Y esa Si parece funcionar bien Mientras el resto Del hospital Requiere millones Y millones Y no No se levanta Eso fue inaugurado El día de ayer Es una remodelación Patrocinada Por Aguas Puras Salvavidas Y fue Fundecan Quien hizo Todo el proceso De recuperación De los fondos Y quien dirigió La obra Pero El servicio Lo presta El personal Del hospital Obviamente Sí hay diferencia Y hay diferencia Por lo que hablábamos Y lo que ha hablado La señora ministra En esta Y en otras instancias La institucionalidad Del ministerio Está socavada Nuestra cultura Institucional En el hospital General San Juan de Dios Está muy debilitada Y a eso Tenemos que ponerle atención Doctor Villeda Doctor Calderón Gracias a ambos Por acompañarnos A las 8.45 Vamos a la pausa comercial Y volvemos Para hablar de otro tema Que nos preocupa mucho También Vamos a hablar Sobre ese Bajísimo rendimiento De educación A nivel de diversificado Y esta escasa La cobertura Jóvenes En edad De asistir A un bachillerato Del 100% Solo un 24% Acuto